La Presidente del Consejo Escolar, María Alza, nos comenta acerca del anuncio realizado por el Intendente Municipal, Matías Rapalini, referido a la pronta reparación integral de la cubierta de la Escuela Nº 8 y otros aspectos relacionados al funcionamiento del Consejo Escolar. Nos encontramos acá para dar las novedades del Consejo Escolar, muy buenas novedades para lo que es la penalización del ciclo lectivo 2016. Nuestro Intendente Municipal, Matías Rapalini, ha tomado la decisión de realizar la obra de reemplazo de cubierta de la Escuela Nº 8. Esto es una obra muy importante para lo que tiene que ver con educación, para lo que tiene que ver con nuestro distrito. Así que la verdad es que cerrando un ciclo escolar, muy contentos por esta obra. Lo veníamos conversando a lo largo del año, trabajando la arquitecta del Consejo Escolar, Laura Utino, con el Secretario de Obras Públicas, Agustín Hacha, y bueno, se va a llevar adelante en el receso escolar esta obra que se trata del recambio total de la cubierta. Se remueve la cubierta actual y se reemplaza por una nueva. Así que esperamos comenzar el ciclo lectivo 2017 con esta obra que es muy importante para la Escuela 8. Bueno, en otro orden de cosas, ya estamos trabajando en lo que tiene que ver con escuelas abiertas en verano. En el día de mañana estamos reuniéndonos lo que es la OEGD para ultimar los últimos detalles de lo que tiene que ver con el programa Escuelas Abiertas en Verano. Bueno, nuevamente agradecer al municipio, que gracias al aporte que hace, al convenio que realiza con las autoridades del club atlético, los chicos pueden disfrutar de la pileta y de este espacio verde. Esto es muy importante destacar, ya que en otros distritos el programa se desarrolla en los patios de las escuelas, y bueno, gracias a este convenio que realiza la Subsecretaría de Deporte, aquí en Maipú se puede desarrollar en un ambiente propicio para la época, para el verano, y pueden disfrutar de las actividades acuáticas. El programa Escuelas Abiertas en Verano comienza el primer día hábil del mes de enero, y durante el mes de diciembre se lleva a cabo la inscripción en los distintos establecimientos educativos del distrito. Y bueno, para aquellas familias que, si no concurren a establecimientos públicos, como pueden ser los alumnos del Colegio Presbítero Mauro Golé, las inscripciones siempre se realizan a través del CEF 108, que tiene la sede en el Club Jorge Ñuberi. En la reunión del día de mañana vamos a estar concretando cuáles son los días y horarios que puede realizar la inscripción para el programa. El programa tiene tres sedes, una sede es la de acá, de Maipú, otra sede es la Escuela Número 13 de las Armas, y la tercer sede es la Escuela Número 7 de Santo Domingo. El programa también, aparte de tener tres sedes, tiene distintas modalidades, es decir, la modalidad recreativa únicamente o la modalidad recreativa más comedor. Cada familia puede optar a qué tipo de modalidad concurren sus hijos. Los alumnos del centro de día también se suman, luego del receso que tiene el centro, todos los años se suman a este programa. Son acompañados por los docentes, por los profesionales del centro de día a la pileta y se suman a cada uno de los grupos que aporta el programa y que también están acompañados por docentes de la Secretaría de Deportes. En otro orden de cosas, también se está desarrollando una obra muy importante en la Escuela Número 1, que está a días de finalizar, a través de la Unidad Ejecutora Provincial, se está realizando la impermeabilización de la cubierta a través de una membrana asfáltica. Ya en las últimas lluvias hemos podido ver el resultado porque hemos tenido menores filtraciones. Esta es una obra que nosotros, junto a otras, estábamos solicitando a Infraestructura, a la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar, y a través de la Unidad Ejecutora, a través de un programa que tiene que ver con los últimos temporales que han habido en la región, han incluido la refacción de esta cubierta. Esto también es algo muy importante porque en días de lluvia también esto traía aparejado algunos inconvenientes de electricidad por las filtraciones, así que no está terminada la obra aún, está a días de finalizar, pero ya hemos visto resultados positivos de esta intervención en la cubierta. En el receso, el comedor escolar centralizado sigue funcionando, atendiendo no solo a la matrícula del programa Escuelas Abiertas en Verano, sino a todos aquellos alumnos que no participan de este programa, igual el comedor escolar centralizado sigue atendiendo a esta matrícula. El comedor funciona todos los días, excepto sábados y domingos, todos los días del año. Bueno, finalizando este ciclo escolar, como decíamos, agradecer a todo el equipo de trabajo del Consejo Escolar, a los consejeros escolares, a los empleados administrativos, a la secretaria técnica, porque la verdad que la labor del Consejo Escolar es mucha y sin el apoyo de todos ellos que hacen la tarea con compromiso y responsabilidad todos los días, la tarea sería muy difícil. Así que, bueno, felicitarlos y, como decía, el trabajo del Consejo Escolar, si bien cierra el ciclo escolar 2016, ya están trabajando con el ciclo escolar 2017, ya se está trabajando con lo que tiene que ver con la proyección del transporte escolar para el próximo ciclo lectivo, ya se está trabajando con escuelas abiertas en verano, así que, bueno, un agradecimiento especial a todo el personal del Consejo Escolar.